El mundo está lleno de misterios, y aunque soy una persona que cree que existen muchas coincidencias, hay veces en las que cuesta mucho trabajo pensar que no hay algo más. Bajo esta premisa, quiero que tú misma o tú mismo escribas en los comentarios qué es lo que piensas acerca de la siguiente coincidencia que te voy a contar. Seguramente has escuchado hablar de la serie de Netflix llamada Dark. Dark es una serie que en pocas palabras tiene que ver con viajes en el tiempo, portales, plantas nucleares, desapariciones y ciclos que se repiten una y otra vez. En el primer capítulo de la segunda temporada, hay una escena en la que uno de los personajes principales se encuentra con un cassette, mismo que contiene un mensaje muy inquietante. Me llamo Claudia Tiedemann. Soy una de las pocas supervivientes del apocalipsis del 27 de junio de 2020. Han pasado casi tres meses desde la catástrofe. Sigue sin estar claro que desencadenó los acontecimientos en Witten. Este capítulo fue estrenado en junio del año 2019, lo que significa que ni de lejos se veía venir que algo así fuese a pasar. Y mucho menos que un año después, nada más empezando el 2020, tantas cosas desafortunadas e históricas estén pasando. Es inquietante pensar que estamos a menos de un mes de llegar al 27 de junio. Es una coincidencia que nos pone a pensar bastante. Existen muchas coincidencias en el mundo. Sin embargo, hay veces en las que uno empieza a pensar que algo más puede estar ocurriendo. Y la serie Dark hoy nos demuestra que todo puede pasar en menos de un año. Me llamo Claudia Tiedemann. Soy una de las pocas supervivientes del apocalipsis del 27 de junio de 2020. Han pasado casi tres meses desde la catástrofe. Sigue sin estar claro que desencadenó los acontecimientos en Witten. Pero la partícula de Dios, si lográramos estabilizarla... Es muy importante para mí saber qué piensas de estos videos cortos. Y también, qué piensas de este tema. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, suscríbete a este canal. Y sígueme en mi cuenta de Instagram. Estoy subiendo cosas muy interesantes. Bueno, a veces. Tú sabes bien quién soy. Y nos vemos mañana. O tal vez pasado mañana. Quién sabe. Adiós. Adiós. Me My way